Hola, bienvenidos a las noticias 1A. El alcalde de Santa Rosa de Cabal, Henry Arias, es investigado por la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos. La investigación se realiza sobre unos contratos para el suministro de alimentos a la policía firmados por el alcalde de Santa Rosa en el año 2008, cuando era contratista de esta misma alcaldía. Henry Arias asegura que en ninguno de los dos contratos se cometió fraude. Lo tomo con mucha humildad, pero también como una forma de mostrar que todas nuestras actuaciones a través de nuestra vida han sido de una forma absolutamente transparente, que nunca nos hemos robado un centavo, por el contrario, es más lo que le hemos aportado a nuestra ciudad, a nuestras comunidades. Otras dos personas fueron citadas junto al alcalde a audiencia por delitos contra la administración pública y celebración de contratos de manera indebida. El gobernador de Rizaraldas y Jifredo Salazar realizó una reunión de seguimiento a las obras de mitigación del barrio La Milagrosa en La Virginia. En el barrio La Milagrosa, que se ha inundado tres veces en los últimos dos años, se está trabajando con estudios realizados por Camacol para evitar que las crecientes de las quebradas Minarrica y el Japón afecten las viviendas aledañas. Estas obras incluyen la ampliación del canal. Y hoy están haciendo unas obras muy importantes, que es la ampliación del canal por donde va una de las quebradas, para que cuando llueva demasiado el agua quepa por esos canales y no se nos desborde hacia el barrio La Milagrosa. Estos arreglos recomendados por Camacol desde el año 2011 serían la solución a las inundaciones que sufre el barrio La Milagrosa en las temporadas invernales. Una médica internista del Hospital Universitario del Valle murió luego de que una estudiante de enfermería le cayera encima desde un sexto piso. El hecho ocurrió a las nueve de la mañana, cuando la médica Isabel Muñoz, quien se encontraba en una cafetería del primer piso, recibió el impacto que le causó la muerte. La estudiante de enfermería sobrevivió a la caída, pero se encuentra en grave estado de salud. Aún se desconocen las causas por las que la estudiante de cuarto semestre cayó del sexto piso del hospital. Estamos a la espera de la evolución clínica de la paciente que cae del sexto piso, pero desafortunadamente nuestra residente de medicina interna fallece producto de este accidente tan trágico ocurrido en nuestras instalaciones. Deportivo Cali venció dos goles por cero a Atlético Nacional en el partido de ida de la Liga Águila. El primer gol del Deportivo Cali fue en el minuto 45 de Germán Mera, quien entró el balón de cabeza tras un tiro libre cobrado por Fabián Zambuesa. El segundo gol lo hizo Jefferson Duque en el minuto 65. Duque recibió un pase de Zambuesa y definió ante la salida de Armani. El ex Verdolaga no celebró la anotación. El próximo domingo se jugarán los 90 minutos restantes de esta gran final en el estadio Atanasio Girardot. Hasta aquí las Noticias 1A. Síguenos en Instagram como Noticias 1A y en Twitter como 1A Televisión.